La Biblia dice que debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Los himnos son canciones con doctrina, los himnos son canciones que son fuertes, que dejan un gran impacto. No todos los himnos podemos usarlos para adorar a Dios, pero tenemos que restaurar en la alabanza de hoy, en la parte en donde se oye la doctrina de Dios. La Biblia dice que debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Ni una sombra de nula temprano. A la nueva generación quiero animarles a que compren esta nueva producción de himnos, para que lo canten, para que lo disfruten, para que sea parte también de su vida. Y nosotros los que ya somos mayores, quiero animarles a que también tengan esta producción para recordar esos tiempos cuando nos perdíamos en adoración a Dios a través de estos himnos. Yo estoy seguro que esta nueva producción va a traer algo nuevo y fresco a sus vidas, a su iglesia o a nuestra iglesia y a nuestra nación. Ya está disponible.